Bueno y finalmente Manuel Chiqueno fue elegido como el nuevo asambleísta del Pueblo Ayoreo. Con 93 votos de apoyo, Manuel Chiqueno fue elegido asambleísta titular del Pueblo Ayoreo, elección que se dio en la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano en esta jornada. Una vez más demostramos la unidad hacia el pueblo boliviano y al Departamento de Santa Cruz porque estamos acá, están también las bases que antes, todos saben que es la base que deciden por la autoridad representativa a nivel nacional y departamental. El nuevo asambleísta se comprometió a trabajar por su pueblo. Aquí adelante tenemos que buscar la unidad y la unificación del Pueblo Ayoreo y seguir trabajando, luchando con la unidad del Pueblo Ayoreo y ir trabajando, coordinándonos a nivel nacional.